¿Que sea Manuel? ¡David! ¡Debi! ¡Tiene un bajo! Manuel, que no se banche 3 años Él tiene un bajo ¿Que son esos pies?! ¡Yo no me bajuaba psicote! ¡Pope! 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 Baby, tiene un bajito psicote! No se banche 3 años, ven y voten ¡Mágame! ¡Mágame! ¡Oye! ¡Qué chicas de pavirme hasta aquí! ¡¿Qué llego?! ¡¿Qué llego?! ¡¿Entonces me lo he hecho? ¡¿Ig عليه que le pagas? para mí no me gusta la boca reto reto yo me voy de cara a los pájaros que ponen la mano así cuando se dan penas en dije sí, tocan